Curso para personas cuidadoras de población adulta mayor, el cual busca que sus participantes sean capaces de programar actividades de asistencia y cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio, apoyar en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona adulta mayor en domicilio y apoyar en el cuidado de la salud de la persona adulta mayor en domicilio. ¿Por qué es necesario este curso? En México, uno de cada cuatro hogares tiene un adulto mayor. Uno de cada cinco hogares está encabezado por una persona mayor. Y uno de cada diez adultos mayores vive solo. Es precisamente en este contexto en el que aparece y se hace fundamental la figura del cuidador de personas adultas mayores. En la mayoría de los casos es un familiar quien acompaña, cuida y convive con la o las personas mayores. Normalmente asume la responsabilidad de estas funciones sin contar siempre con todos los conocimientos y habilidades para hacerlo. El objetivo de este curso es propiciar el desarrollo de competencias que permitan un adecuado cuidado de las personas adultas mayores. Lo anterior se logra con el análisis de contenidos científicos, estrategias lúdicas, elementos de gamificación y resolución de escenarios de estudio que buscan brindar una gran experiencia de aprendizaje. Estamos seguros de que con el apoyo de personas cuidadoras, con las competencias necesarias para realizar sus actividades, podremos mejorar el bienestar de la población adulta mayor.